Música Hay que seguir trabajando cada día para ganar los partidos de los fiendes y ahora tenemos un partido muy importante contra el Retafé Ellos están con nosotros debajo y iremos con la mentalidad de ganar Iremos aquí para luchar, para competir Sabemos que si ganamos puntos ahí nos alejamos un poco de esta zona que está peligrosa Siempre es un partido difícil aquí Vamos a luchar hasta el final y debemos demostrar las ganas que tenemos Música Hay que seguir con esta mentalidad y iremos ahí con la mentalidad de ganador Es bueno de ganar en la dificultad también Hemos marcado los goles en el fin del partido Nos da más confianza para los próximos partidos y tenemos que seguir con esta mentalidad Hay que crecer hasta el final Si el partido no es terminado tenemos que luchar hasta el final y lo hemos hecho Espero que vamos a aprender de este tipo de partido para los siguientes Sí, siempre de luego mucho contacto con la mentalidad de competir cada balón, de luchar cada balón Y como lo hemos hecho en el último partido hasta el final Debemos tener en la cabeza que hemos hecho todo para intentar ganar este partido Tenemos que guardar esta mentalidad de ganador, de luchador, de todo Y con eso a veces puedes ganar o perder un partido Pero cuando terminas un partido y sabes que has dado todo, es diferente La verdad que es bueno para la cabeza, para la confianza Y es verdad que es una temporada difícil para mí Personalmente he tenido muchas lesiones y he tenido el COVID también Y eso no ayuda, pero ahora estoy bien Espero seguir ayudando al equipo a ganar puntos Y yo estoy aquí para el equipo y para darle todo ¡Adiós!